Medida de seguridad, medida de seguridad, buenos días ante todo, ya resta para ver, mira, están hablando de que no quieren aglomeración y se están llevando a la gente esposado para la cárcel y allá están haciendo aglomeración, qué tipo de seguridad ustedes están dando allá si se están llevando a la gente y están haciendo aglomeración, o sea, están poniendo gente insegura allá porque están aglomerándolo y no saben si cualquiera de esas personas puede estar infectada y está llevándola a la infección. Así que no le veo sentido a que sigan a la gente detenida si están haciendo aglomeración y se va a propagar igual el virus allá, así que una explicación, un razonamiento, no se entiende, nadie está entendiendo eso, lo de la cédula y eso es un revolú porque la numeración esa la gente, mucha gente no sabe que la terminación del número es la hora que puede salir, eso es un descontrol, esto va a ser, si sigue esto así vamos a ir rumbo, rumbo a Venezuela, a lo que está pasando en Venezuela, esto va a colapsar, va a haber manifestaciones, huelgas, de todo un poco, para que sepan, oyeron, eso es lo que se está viendo venir, si sigue el sistema actuando de la manera injusta, porque la justicia es para ser justo, no para ser injusto, ok. En Colón, esta es la segunda parte del video, en Colón hay 280 mil habitantes, de 100 mil que se pongan en grupo de unidad para manifestarse, no va a haber policía, nada que lo detenga, allá que han metido todo un dedito cortizo, para que sepan, así que para que sepan, nada más en Colón, se manifiestan 100 mil personas, y se formó aquí una invasión, así que para que sepan, ahora que todas las provincias se manifiesten, la gente tiene hambre, la gente tiene hambre, que eso para 50 millones de dólares, para distribuirlo entre 4 millones de panameños, eso equivale a 12 mil dólares cada uno, así que, vayan pensando lo que están diciendo en las redes sociales, porque esto se va a poner caótico, caótico, y todo el mundo va a estar modo rebelde, modo rebelde, o como dice el mentado chamaco, blessing.